¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo el tutorial del requinto con tablatura de la canción Si estuvieras conmigo de liberación. Entonces igual que siempre, igual que en todos mis videos anteriores, primero lo voy a tocar en tiempo despacio y después en tiempo normal. Vamos en tiempo despacio, traste cuatro, cuerda cuatro. Ok, vámonos en tiempo normal, traten de seguirme, ahí va. Facilito el requinto. Una vez más mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like, no se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.